hola qué tal soy pablo gil y hoy quería hablaros de los siete magníficos el conjunto de valores que están sosteniendo a la bolsa estadounidense como ningún otro conjunto de acciones hemos ido migrando los nombres si recordáis hace unos años le llamamos los fans stocks cuando cuando hablábamos de los facebook de los apple de los amazon de los netflix de los google luego el papel preponderante de microsoft hace que empecemos a migrar de fan a fan con m después se irrumpe envidia y ya no sabemos cómo meterlo y al final acabamos con este nombre de los siete magníficos no para referirnos a esas compañías de una altísima capitalización bursátil que están moviendo los índices como el nasdaq y el s&p 500 casi sin la ayuda del resto de las compañías que componen esas esos índices bursátiles bueno me voy a centrar en eso en qué están haciendo qué aspecto tienen a dónde creo que van a llegar qué puede producir esto como efecto en los índices bursátiles y tener una visión de cuál es la clave del devenir de la bolsa basándonos precisamente en estas compañías que ahora mismo pues han tenido un comportamiento estelar pero que en 2022 pasaron por momentos realmente complicados vamos a repasar todo eso antes de empezar quería recordaros esta imagen está creada con inteligencia artificial no se ve a pie el pie de foto por eso lo digo porque siempre advierto cuando creo las imágenes de esta manera y como decía antes de comenzar me gustaría recordaros que IG dispone de turbo 24 que es una forma que te permite implementar tus ideas de trading e inversión con muchas ventajas el riesgo siempre está limitado y es conocido da igual que el mercado habrá con un gap al alza o a la baja en tu contra tu riesgo máximo no va a cambiar puedes abrir y cerrar posiciones durante 24 horas al día los cinco días a la semana puedes elegir el margen con el que quieres operar dependiendo de dónde sitúas tu nivel de stop loss lo que llamamos el nivel KO y con la ventaja de que si el mercado subyacente está cerrado y se alcanza tu nivel de stop no se te va a cerrar la operación lo cual realmente es una ventaja muy importante olvídate además del riesgo de divisa porque todas las estrategias están cotizadas en euros si necesitas más información acerca de estos productos cotizados no dudes en visitar la web de IG donde encontrarás toda la información que necesitas una vez dicho esto vamos a meternos ya de lleno con el análisis propiamente dicho para eso voy a cambiar un poco el set de manera que veáis perfectamente la totalidad de las imágenes y empezamos con el peso que tienen precisamente estas compañías estos siete magníficos en un índice tan popular como es el Nasdaq 100 bueno ya lo veis hace falta solamente buscar los primeros 10 componentes para obtener un peso de prácticamente el 50 por ciento de estos 10 componentes veréis ahora que uno estado está desdoblado porque es que hay dos tipos de acciones de google o lo que llamamos la matriz al alfabet por tanto con tan sólo nueve compañías tenemos representado la mitad del índice y el resto el resto de las 91 compañías restantes agregadamente solamente pesan un 50 por ciento de ahí que la importancia con la que con la que miramos el comportamiento determinados nombres dentro de la bolsa americana es muy distinta en función del peso o capitalización bursátil que tienen en este sentido tanto apple como microsoft representan de forma agregada más de una quinta parte de todo el índice es una concentración histórica y en segundo escalón tendríamos a amazon pero recordar lo que os decía de alfabet que representa a google que son dos tipos de acciones y si agregásemos estos dos estas dos que en pesos encontraríamos a google en la tercera posición en lo que es la parrilla de salida seguidos después de amazon de envidia de meta antiguo antiguo facebook broadcom y después en un nivel más lejano tendríamos a tesla y adobe vale porque hablamos de esto y porque es tan importante bueno como os decía antes hay un comportamiento tan cargado sobre siete compañías que cuando miras la relación entre el sp500 fijaos que es un índice súper diversificado 500 acciones dentro de este índice pesan tanto estas compañías que si hacemos un análisis relativo de lo que sería el sp500 tal y como cotiza hoy donde el peso está muy concentrado en estos siete nombres respecto al sp500 que llamamos equal weight o equiponderado donde cada compañía pesa igual que el resto no tenemos en cuenta su capitalización sino que hacemos una redistribución de los pesos entre las 500 compañías por igual si hacemos el cociente entre los dos índices el sp y el sp equiponderado descubrimos que nos estamos acercando a las cotas de máximos que vivíamos ya en el año 2020 2021 con la euforia que se desató a raíz de las medidas de estímulo que volcaron bancos centrales como la reserva federal y gobiernos como el gobierno estadounidense a raíz de la pandemia por tanto estamos otra vez muy cerca de una cota histórica no quiere decir que sea el punto más alto que ha alcanzado en esta concentración pero sí pone de manifiesto que estamos llegando a un punto delicado que podría generar algún tipo de rechazo sobre todo si tenemos en cuenta la velocidad y la verticalidad con la que se ha producido el último movimiento alcista a favor de sp con peso es más mayor en estas siete compañías que el otro que representaría un peso equiponderado entre 500 nombres vayámonos directamente al índice fan evidentemente ya no es la representación de los siete magníficos pero aún así sigue teniendo un componente de peso muy importante en los nombres de meta de apple de amazon de netflix y de google y aquí nos encontraríamos con que las señales no son malas en qué sentido bueno lo primero que se puede observar aquí lo que voy a hacer ya es a efectos de que lo veáis lo mejor posible permitidme que vaya haciendo estas migraciones de un formato al otro que se os resultará un poco más cómodo como podéis observar en el caso de del índice fan se ha roto una estructura correctiva que duró prácticamente la primera parte del verano de 2023 y que una vez marcó este suelo que identifico como ahora comentaré como una onda 4 da pie a la ruptura de la directriz bajista en rsi los cortes ascendentes en términos de estocástico fijaos que estos mínimos son decrecientes y sin embargo aquí hay unos mínimos claramente crecientes es una divergencia alcista muy poderosa que ha permitido la ruptura hacia arriba y todo parece indicar que vamos a ir camino de retestear los máximos de 2021 y principios de 2022 si descompusiésemos el movimiento de este índice desde abajo lo primero que localizamos como señal del final del castigo bajista es una estructura tipo doble suelo que da lugar a esa primera onda impulsiva número 1 después una corrección de en torno al 38 a 50 por ciento de todo el proceso alcista previo que sería nuestra onda 2 después llega a la onda 3 que es la más continua y la más extensa normalmente en el proceso de Elliot que acaba alcanzando justo antes del inicio del verano su pico más alto y ahí entramos en una fase correctiva en forma de canal que deja la onda 4 que ya hemos dado por por concluida con la superación de estos últimos máximos decrecientes y todo apunta a que vamos a estar desarrollando durante los próximos meses la onda 5 no quiere decir que no pueda haber correcciones ni muchísimo menos hacia cotas más bajas pero da la sensación de que el proceso correctivo del mes de los meses de verano se ha terminado y que en este momento es probable que el objetivo más razonable sea volver hacia la zona de máximos del año 2021 una vez dicho esto merece la pena que vayamos paso a paso analizando los componentes que están recogidos dentro de este grupo de los siete magníficos como he dicho antes apple es la compañía que más capitaliza a nivel global en el mundo y por tanto la importancia que tiene apple es superior a la del resto de compañías quitando microsoft que no tiene un peso demasiado alejado del de la manzana vamos con el análisis de apple bueno como veis en el caso de apple desde que comenzó el año ha tenido un comportamiento muy muy alcista hasta que finalmente se produce un techo a las puertas del verano y ese techo nos lleva a poner a prueba una fase correctiva en forma de cuña esa cuña que está conformada por un máximo dos máximos tres máximos decrecientes y también tres mínimos decrecientes acaba entrando en la zona del 38 50% de fibonacci de todo el movimiento impulsivo que nace aquí y que termina aquí este movimiento impulsivo nace en los mínimos que se registran a finales de 2023 ya sabéis que en 2022 en el caso de apple la corrección total fue de un 32 por ciento por tanto pese al mal comportamiento de la bolsa apple no tuvo un desempeño especialmente negativo en aquel momento en comparación con otras compañías que veremos ahora las señales constructivas desde el punto de vista de ruptura de la cuña de la superación de la última zona de máximos decreciente los cortes ascendentes por parte del indicador estocástico y una situación que no estaba ni mucho menos sobre comprada en rsi hacen pensar en potenciales recorridos hacia cotas más altas como veíamos antes tal vez incluso para poner a prueba los máximos alcanzados en el mes de julio no quiere decir como decía antes que no pueda haber correcciones y que eso sea totalmente compatible con un escenario todavía positivo para apple en base a lo que se ve en la estructura gráfica y por otro lado en los indicadores técnicos si nos vamos a meta antiguo facebook descubrimos que el año 2022 fue un calvario para zuckerberg y vimos correcciones de un 77 por ciento a lo largo del año 2022 desde los máximos que había alcanzado meta en 2021 pero ha restaurado casi la totalidad de la caída y no solamente eso tras un inicio de año francamente fuerte toda la sobrecompra extrema que se alcanzaron en términos de indicadores lo único que han permitido al caso de meta es consolidar lateralmente sin que realmente haya una destrucción en la estructura gráfica por tanto es muy positivo que tras un movimiento tan sumamente potente el mercado luego haya utilizado el rango lateral para limpiar una parte importante de esa sobrecompra extrema y ahora estamos atacando la anterior zona de máximos tanto esta de aquí como esta de aquí y va a ser crucial lo que ocurra si realmente rompemos eso habría que proyectar este rango hacia arriba lo cual nos llevaría lógicamente atacar la zona de máximos históricos del año 2021 así que muy atentos a este rango de la misma manera que sería muy positivo romper esta zona de resistencia consolidar cierres por encima de ella porque implicaría que es muy probable que nos quede todavía una extensión mayor hacia la zona de máximos del año 2021 si se llegase a perder este soporte en el medio largo plazo tendría connotaciones muy negativas porque entonces veríamos esto como una estructura de distribución por el lado de la siguiente compañía que merece la pena comentar como decía antes tenemos un conjunto me he dejado un microsoft porque tiene un aspecto un poquito distinto al que hemos comentado hasta ahora por lo cual vamos con estas que estaban pesando en torno al 5,6 5,9 por ciento del total del índice nasdaq 100 y como veis en el caso de amazon podríamos reeditar un poco la idea de que se está moviendo en una secuencia de cinco tramos con un primer impulso que nos lleva a alcanzar esta cota una segunda corrección bastante severa en términos porcentuales una tercera con una extensión muy potente que se frena justamente en esa antigua zona de máximos de julio de 2022 y tras una corrección en onda 4 que al camps el 38 50 por ciento de fibonacci estamos ahora atacando la parte de arriba de la resistencia que se formó tanto en este punto como en este de aquí si consiguiésemos batir y romper claramente esta zona de techos probablemente nos falta por ver una extensión algo mayor hacia la siguiente zona pivote donde tenemos los mínimos antiguos y los posteriores máximos en ese entorno en del estilo de 160 a 170 las señales de los indicadores a falta de que se consoliden como una realidad si se acabase generando una señal de compra lo haría en un entorno neutral ni excesivamente sobre vendido ni tampoco excesivamente sobre comprado suficiente para que con esta señal pudiésemos ver algún recorrido adicional interesante para completar esa onda 5 en su totalidad si nos vamos ya al comportamiento de google vemos que hay una situación algo distinta a lo que habíamos visto hasta ahora en términos de compañías donde las señales correctivas desde el lado de los indicadores parece que se están terminando o se han terminado ya y por otro lado no ha habido destrucción o daño especialmente severo en términos de price action o lo que llamamos estructura gráfica en el caso de google no es así por qué motivo en primer lugar porque google había estado ha estado moviéndose en el proceso al hacer una estructura en cuña mínimos crecientes máximos crecientes pero con una banda de fluctuación cada vez más estrecha y en el tramo final entre los últimos máximos detectamos esa divergencia clara en los máximos del estocástico y también en los máximos por parte de rsi esa divergencia finalmente provoca la corrección severa que hemos tenido durante los meses de verano y esa corrección se lleva por delante el último mínimo creciente y la antigua zona de máximos parciales lo cual quiere decir que hemos perdido una zona pivote a partir de ahí alguien podría decir ya bueno pero la hemos recuperado rápidamente es cierto está muy bien que tras una vela tan tan sumamente negativa el mercado tenga esa capacidad de reacción pero ya tenemos mínimos decrecientes en nuestra estructura y señales claramente negativas por el lado de los indicadores por tanto cabe la opción perfectamente de que el movimiento al alza de google no sea para marcar un nuevo máximo sino que posteriormente pueda tener un comportamiento de este tipo ya veremos lo que ocurre simplemente estoy dejando caer dos conceptos esto de aquí no pinta especialmente bien es decir las señales de los indicadores no apoyan movimientos excesivamente grandes al alza la propia estructura con la pérdida de los mínimos sin haber alcanzado el objetivo o el soporte previo hace que tal vez el siguiente máximo no sea para abatir los máximos anteriores sino para dejar un máximo decreciente algo que deberemos estar vigilando de forma cercana en el caso de que la fortaleza de google permitiese alcanzar nuevamente cotas de máximos este año el techo más probable sería la zona entre 142 y 151 donde nos encontramos con los máximos de este año pero también con los máximos de 2021 y de 2022 esto que veis aquí son las correcciones que se experimentaron a lo largo del año anterior en el año 2022 casi una caída de un 50% de google antes no lo he comentado una caída de más de un 50% por ciento por el lado de amazon si había comentado la caída brutal de meta de un 77% que tuvo lugar durante el año 2022 en el caso de microsoft esta caída de 2022 solamente fue de un 38% y decía que microsoft lo dejaba un poco apartado porque la estructura que denota es muy distinta al resto en qué sentido ya habéis visto que una de las cosas en las que presto atención es si las fases correctivas generan daño estructural en el gráfico o por el contrario se convierten en fases de consolidación que una vez se terminan dan pie a nuevas fases impulsivas claras algunos de los valores que estamos mirando han corregido en forma de cuña como ha pasado con apple o han corregido lateralmente como está haciendo meta lo cual tiene connotaciones muy positivas otros como pasaba con el caso que estábamos analizando justamente antes cuando decíamos que google tiene una estructura en cuña que se ha roto en sentido opuesto y se han perdido los mínimos te dejan con ciertas dudas en el caso de microsoft estaríamos hablando de uno de los gráficos con mejor aspecto desde el punto de vista de indicadores porque pues básicamente porque todo el proceso correctivo que ha llevado a cabo microsoft no ha dejado una secuencia de mínimos decrecientes sino una secuencia de mínimos a un mismo nivel y ha permitido que la sobrecompra extrema e indicadores como estocástico se haya limpiado en su totalidad y se estén generando señales de compra en zonas claramente bajas del rango de fluctuación entre 0 y 100 por tanto todo parece indicar que estamos ante una fase correctiva que yo ya doy por terminada en la medida en que el mercado ha sido capaz de romper esta zona de techos previa y estar atacando ahora los máximos de 2023 no percibo ninguna señal negativa en este momento sino todo lo contrario y alguno podría estar pensando ya pero va a haber divergencias bajistas en rsi pues eso va a depender en buena parte de lo que sea capaz de hacer microsoft con el techo actual porque si consigue romperlo estas estas divergencias van a desaparecer de forma muy rápida no se van a consolidar como una divergencia válida lo cual nos llevaría a comentar que sólo en el supuesto de que a medio plazo se rompiese esta zona es cuando realmente podemos tener una sensación de que microsoft se enfrenta a un problema de medio largo plazo de cierto calado que pueda hacer que hablemos de correcciones en términos porcentuales elevadas mientras no ocurra la pérdida de 310 aproximadamente como soporte clave la atención se centraría en lo que puede hacer microsoft con los techos en 366 y en el caso de romper esta cota tendría sensación de continuidad en la tendencia alcista que lleva desarrollando ya muchos años por el lado de envidia consolidación lateral hablábamos el otro día comentábamos el otro día la posibilidad de que si se consolidaba una ruptura de esta zona de soporte hubiese un hombro aquí un hombro izquierdo después una cabeza y por último un hombro derecho pero tal y como advertíamos de ese riesgo también dijimos hasta que no se consolida la pérdida de 400 con cierres por debajo no puedes dar por concluida esa formación y lo que está pasando ahora y da más la idea de una consolidación lateral que permite eliminar toda la sobrecompra extrema que tenía envidia y al igual que ocurre con meta si acabase por romper este techo de aquí evidentemente lo que tendríamos que hacer es proyectar este rango de consolidación lateral hacia arriba lo cual nos generaría una un recorrido muy grande envidia tiene mucha volatilidad en el año 2022 llegó a perder casi un 70% como veis aquí un 68,7% de máximo mínimo pero también hay que reconocer que envidia partiendo casi de la cota de 100 y cotizando en 490 quiere decir que es que ha multiplicado por más de cuatro veces casi cinco veces la cotización de los mínimos del año 2022 así que atentos porque se intuye por aquí una ruptura de directriz bajista en rsi potenciales cortes ascendentes en términos de estocástico si todo eso se da con una ruptura de la zona de arriba todo parece indicar que es más probable que veamos veamos nuevas proyecciones alcistas para envidia que no lo contrario mientras tanto vigilad muy de cerca y con mucho cuidado que no se pierda la cota de los 400 puntos yendo ya a tesla nos encontraríamos en una situación poco parecida a la de google la estructura gráfica no es tan positiva porque pues porque tenemos una concatenación de máximos decrecientes desde hace tiempo de mínimos decrecientes hemos visto cortes descendentes en estocástico todavía no tenemos una ruptura de la directriz en rsi y todo eso indica que tal vez Tesla no tiene la misma sensación positiva que podemos experimentar cuando miramos un gráfico como el de Apple o como el de Microsoft si nos vamos al detalle de lo que está ocurriendo veis que el corte descendente sigue vivo este corte de bajista en términos de estocástico todavía no tendríamos la ruptura de la directriz en términos de rsi es cierto que estamos en un soporte de la antigua zona de mínimos mínimos máximos mínimos ahora está actuando correctamente de soporte y desde aquí gracias a ese soporte podríamos ver nuevas rotaciones sin problema hacia la directriz bajista pero una directriz que ya viene funcionando desde el año 2021 con 1 2 3 4 casi 5 puntos representa una línea de tendencia que ya es especialmente relevante con lo cual mientras no se rompa este techo habría que ser cauto con la visión de medio y largo plazo si se llegase a perder esta zona de soporte probablemente lo que nos estará indicando es caídas adicionales hacia la cota de 150 y la propia ruptura de la directriz en la que nos habíamos embarcado desde el mes de octubre de 2022 a la baja pues denota cierta debilidad como veis un entorno que no es exactamente igual que lo que habíamos percibido en su momento cuando analizábamos otras compañías dentro del conjunto de valores que componen esta este colofón de lo que ya hemos llamado los siete magníficos y que de alguna manera están liderando el comportamiento de las bolsas de eeuu tanto en el nasdaq como en el sp500 creo que son al margen de si te gusta o no analizar concretamente acciones tienen tanto peso en los índices que es una obligación no perderlas de vista yo les he analizado que en gráficos semanales no hace falta el trabajar sobre gráficos de corto plazo simplemente merece la pena que a lo mejor una vez al mes uno revise lo que está pasando con estas grandes compañías porque como digo suelen marcar el ritmo de lo que ocurre con los índices generales de la bolsa estadounidense espero que os haya parecido entretenido que ya os haya aportado un poco más de cultura financiera y os haya servido también para intuir qué puede pasar con el mercado teniendo en cuenta que buena parte de estas compañías hoy por hoy tienen desde el aspecto técnico más aspecto positivo que aspecto negativo quitando tal vez ese comportamiento de tesla y de google que se salen un poquito del comentario positivo o alcista en el que hemos estado enmarcando la revisión de todos estos nombres suerte como siempre con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión un saludo